¿Qué tal? Soy yo otra vez, Daniel Garuso, su mago de siempre, esta vez con un misterio muy particular, con mis amigas Las Canto, ¿no? 54 naipes, 54 amantes, como diría Juan Tamarín. Mucha atención porque necesito de tu ayuda, pero antes me gustaría, bueno, agradecer un poquito a toda la gente que ha estado pendiente por ahí de todos los videos y de todas las presentaciones, pendiente porque por ahí viene más, así que mucha atención. Ahora sí, vamos con la magia, vamos con la magia, ya se me había olvidado, es que me estoy poniendo bien. Necesito tu ayuda, necesito que me digas alto en cualquier momento, mientras dejo caer las cartas, tú me dices alto, en cualquier lugar. ¿Estás de acuerdo? Sí, ok, voy, y si no, también voy, aquí va. Aquí, justo en esta de ahí, pero bueno, vamos a ver cuál carta es, realmente no importa que yo la vea tan bien, no es ese tipo de efecto. El 3 de trébol, muy linda carta, el 3 de trébol, vamos a hacerla aún más especial porque me gustaría, en este caso, firmarla. Aquí está, que se entienda muy bien que no, no, bueno, sí, aquí está. Se puede ver que es un 3 de trébol muy especial y en este caso me gustaría presentar una ilusión única con esta carta ahora firmada, que es la ilusión de la mujer cortada por la mitad, la mujer aserrada por la mitad. Yo les voy a explicar cómo funciona esto a pequeñas caras, pero con esta carta, con este 3 de trébol. Mucha atención, simplemente el primer paso es, bueno, ablandar al asistente. Eso lo hace uno, el mago, unos 15 o 30 minutos antes del show para que, bueno, el asistente ya salga con la carne blandita. Cuidado, todo. Mucha atención, simplemente, en este caso, como yo soy maracucho, me voy a arriesgar y lo voy a hacer no solamente en dos partes, sino en cuatro partes. Así que la hablando en cuatro partes iguales. Y ahora sí viene la parte, la parte más difícil, que es la cortada. Escuchad, porque es una ilusión increíble. Inclusive suenan como si se estuviesen cortando, parecen dos pedazos. No, 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 no puede ser. No te lo voy a estar pasando. Y dos, y dos, son cuatro. Ajá, efectivamente, muy bien. Y bueno, ahora sí, mi elemento favorito. Cada mago tiene el suyo, el mío es, por supuesto, está en este bolsillo, el fuego. Nunca salgo de mi casa sin un poco de fuego para la magia. Así que, mucha atención. Porque mucha gente dice que el fuego quema, que el fuego destruye las cosas. Pero yo digo que el fuego también puede sanar. Así que bueno, un poquito de magia para todos ustedes. Un saludo, un abrazo y que bueno, que pasen muy bien este nuevo año y esta próxima Navidad. Estamos triunfando.